¿Qué es el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez? ¿Qué es el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez? ¿Qué es el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez? ¿Qué es el gobierno departamental que lidera el ingeniero Renzo Martínez? ¿Qué habla usted con los alcaldes? Bueno, los alcaldes han participado del Consejo de Seguridad, están muy atentos con la fuerza pública y desde luego con la comunidad que es la que nos permite identificar con prontitud posibles acciones por parte de los grupos insurgentes en el departamento de Arauca. Estamos alertas, hay que decirlo, hay una situación del contexto de orden público muy diferente anterior a lo que era el cese al juego y hoy cuando tenemos un cese al juego suspendido por parte de la guerrilla y el Estado, donde nosotros desde el gobierno departamental seguimos insistiéndole al gobierno nacional para que pronto logren superar las dificultades o la crisis que tienen las mesas de diálogo y donde le venimos exigiendo también a los grupos armados ilegales en el departamento de Arauca para que cesen sus hostilidades sobre la fuerza pública, para que cesen las hostilidades o los hechos violentos que terminen afectando a la población civil y que esta debe ser excluida del conflicto en el departamento de Arauca. Nosotros seguimos desarrollando acciones disuasivas, acciones represivas por parte de la fuerza pública en el departamento de Arauca, fortaleciendo los dispositivos de seguridad, pero creemos firmemente desde el gobierno departamental que la salida al conflicto y el desescalamiento del mismo es a través del diálogo y que por ello el gobierno nacional debe insistir en que estas mesas de diálogo se puedan reactivar y que con ello podamos desescalar el conflicto en el departamento de Arauca. Secretario, la opinión del gobierno departamental sobre este oficio que dio el Ministerio de Deportes donde dice que no se le da la sede de los juegos intercambiados al ministro de Tame debido a las alteraciones de orden pública. Bueno, es lamentable conocer que la justificación para no desarrollar los juegos son las condiciones de orden público y más aún cuando nuestra fuerza pública siempre ha manifestado contar con los dispositivos y la capacidad necesaria para brindar las garantías mínimas de seguridad que permitan desarrollar esa serie de acciones del departamento de Arauca que buscan fortalecer el tejido social, que buscan generar otra dinámica económica en el departamento de Arauca y sobre todo sacar al departamento de Arauca de la estigmatización que vive en el contexto nacional como un departamento violento. Entonces, lamentamos que esta serie de justificaciones se hayan dado para que no se puedan desarrollar en el departamento de Arauca y especialmente en el municipio de Tame, que es un municipio turístico por excelencia del departamento de Arauca y que esta serie de actividades nos ayudan mucho para que las personas que nos visitan en el departamento de Arauca puedan llevarse la realidad de nuestro territorio, de la gente del departamento de Arauca y de todas las potencialidades que tenemos los araucanos para darle al país. Secretario, ¿cuál es el llamado desde el gobierno departamental a toda la comunidad cuando se presentan estos hechos de alteración del orden público bastante fuertes en el marco de una conmemoración de la Semana por la Paz? Bueno, el llamado a la comunidad es a nunca perder la esperanza de que podemos construir un Arauca mejor, de que podemos sacar este territorio adelante entre todos. El llamado también es a la comunidad a que podamos brindar las informaciones de manera oportuna que nos permitan a la fuerza pública actuar para prevenir cualquier hecho terrorista o delincuencial en el departamento de Arauca y si éste llegase a suceder, poder reaccionar de la mejor forma y controlar y sostener el orden público en el departamento. Gracias. 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 Gracias.